de la ciudad de Gainesville habló en exclusiva con Telemundo Atlanta horas después del crimen. Asimismo, Erick Reyes, responsable de supuestamente quitarle la vida a Evan Rosas, estuvo en la corte el día de hoy. Luis Estrada estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Hoy estuvo en la corte magisterial del condado de Hall, Erick Reyes, detenido por el supuesto homicidio de Evan Rosas de 22 años el pasado domingo por la noche al filo de la madrugada del lunes. Supuestamente Reyes le habría asestado a su víctima repetidas puñaladas cuando tuvieron una discusión. Juan Aurelio Reyes fue detenido por la policía de Gainesville el lunes por la madrugada tras supuestamente haberle quitado la vida a Evan Rosas de 22 años de edad. Hoy Reyes estuvo en la corte frente a un juez magisterial vía videoconferencia. Ahí le volvió a leer los cargos. La magistrada Reyes. La jueza dijo que el cargo es por homicidio tras haber apuñalado múltiples veces en el estómago y en el pecho a su víctima. Según las autoridades de policía de Gainesville, llegaron al lugar a la medianoche del domingo y encontraron a Rosas inconsciente afuera del complejo de apartamentos Deep Preserve sobre Timblin Creek. Fue trasladado a un hospital en donde después murió. Es bien difícil aceptar cuando un hijo se va, pero cuando alguien se lo lleva nomás así, por coraje, por envidia o lo que sea, es algo muy horrible. Desde el lunes amigos de la familia y la iglesia se reunieron en la casa de Rosas para darle apoyo moral a la madre y hermanos. Griselda Valtier sostiene una foto tomada con su hijo el 24 de diciembre. Fue la última en familia, agrega. También tiene un mensaje para quien le quitó la vida. Yo dolorosamente tengo que decirles que aunque a mí me duele mucho, yo tengo que perdonar a la persona que le hizo daño a mi hijo porque si no, yo no voy a vivir a gusto. Según la madre de la víctima, él era una persona entregada a los deportes. Lo describe como alguien sociable. Estaba luchando para hacer algo en la vida, para hacer algo mejor en su vida. Era un muchacho que siempre le gustaba jugar fútbol, que le gustaba usar las patinetas, donde quiera lo miraban. Le gustaba mucho tocar la guitarra. Era un muchacho feliz. Evan Rosas, de 22 años, era originario de California. Su página de Facebook indica que habría estado estudiando en la Universidad del Norte de Georgia. Sin embargo, oficialmente no era alumno de la institución en ese momento. Porque nadie tiene el derecho de llevarse la vida de alguien. Solamente Dios tiene ese derecho. Los investigadores no han revelado las razones del ataque. Se sabe que Reyes vivía en el complejo de apartamentos en donde se produjo el incidente. Aparentemente ambos se conocían, pero solo quienes estuvieron presentes en la reunión previa al incidente podrían decir qué sucedió. Evan, él es el que nos está con nosotros y era un buen muchacho. Esta fue la audiencia inicial de Reyes. La audiencia preliminar tendrá lugar el 19 de febrero. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Ubers, Dish y Charter.